Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, estamos aquí reunidos en los Mosque Perros para conmemorar otro clasicaso, pero clasicaso, estamos hablando de clásicos clásicos Este es Cadillacs y Dinosaurios, uno que estuvo en las maquinitas weón pero puta yo era fanático de este juego, nunca fui weón, bueno claro y chico weón pero puta que me gustaba weón, juegazo y dije ya, hay que traerlo con reemplazo ya Streets of Rage que no lo terminamos sino que nos terminó decidí traerlo pero esta va a ser la versión de arcade ventaja y desventaja, bueno como todos saben las versiones de arcade son un poquito más peluas porque el objetivo es sacarte la plata así a mansalva y por lo mismo voy a tener créditos, así que no nos vamos a quedar sin vida esta vez pero voy a tratar de hacerlo con la menor cantidad de créditos posible así que vamos a ingresar monedas con 9 créditos, partimos esto así que yo me acuerdo que siempre jugaba con Hanna, con la mina, con Tetazas así que yo creo que vamos a hacer la misma porque Jack, el negro o Hulk no me quedo Hulk, puta la wea bueno Hulk también lo juego pero quería hacer el cambio de última hora de la minitz así que vamos a partir con Hulk este weón tiene un ataque muy bacán bueno la historia ahí está si alguien la quiere pero tremendo juego, este es más nuevo es así que el de Cadillac así que este weón los peor es que los hace pedazos a todos po weón mira y tiene una técnica que es muy bacán que es puta esta, es como que se tiene encima el weón así que me hace la plancha toma este es una masa de músculos po weón pero masa de músculos así que la trama no me acuerdo pero es que había un weón malo y este es como un mundo culiado donde hay dinosaurios y y los malos están molestando a los dinosaurios así que bueno no toma concha de tu madre toma toma no ah lo vi venir weón córranse mierdas tomen ah eso nos vamos a ir con la escopeta que la tenemos cargadita estas etapas si son más cortitas así que yo creo que voy a hacer no lo voy a hacer un capítulo por etapa oh culiao maraco me pegó pasando por mi escopeta así que toma perro culiao y nos vamos a llevar la granada ah la tiré ay la puta estoy mandándome puras cagadas weón lo agarré todo, quería guardarlo acá oh mi dios piérdete o pierde los vientos una weón así le voy a sacar la cresta a este dinosaurio porque me cae como el hoyo ah tomen chucho ah me andé puras cagadas weón me comí la curación antes no ah hijo de perra estoy fuera de... uh weón pesado estoy fuera de training con este mono y al dinosaurio lo dejamos fuera de combate así que se va vamos a pegarle el combo puta no le puedo me quitó la vida el maraco weón este es el primer jefe este es el primer combo nivel así que pero ve esta rankai ah ah se que cuando jugué con la mina este weón no hace tanto ese combo pulleado largo yo toma este las patadas de este mono son super cagones o si un big tech big tech agarralo puta pero deja de saltar la weón eso la plancha ah cuidado eso un combo oh me cago weón eso toma hijo no ese va a tirar granada weón arranca oh ya lo tenemos para el lolly weón ah toma un carazo easy peasy i'm just too cool y la cara de la cara de huevonada que tienes así me encantaba este mono weón una cara de huevon el carnicero está cazando en los bosques de a la mierda no se metan con él y no leí nada más episodio 2 el bosque pantanoso tremendo juego bueno este de verdad es un clásico si tienen la oportunidad jueguenlo con puta sigue siendo muy bueno toma así se trata a los dinosaurios listo y ahí cuando se ponen verdes que ya se calman es como ya le sacáis la cresta y ese dinosaurio chico de ahí mira era puntaje a ver go 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 ah esta parte era muy buena ese dinosaurio está durmiendo bueno aquí los dinosaurios no los podéis matar pero si se enojan es como que tenéis que sacarle la cresta y ahí se calman de nuevo este ahí lo despertaron por puros combos no entonces vamos a darle toma 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 dinosaurio cuidado toma viste y ahí como nos lo piteamos se calma y se aleja no este mono es muy bacán es una masa de músculo aquí llegamos a la parte más pantanosa a ver que puta yo se que uso mucho de esto del movimiento corriendo pero es que cuando lo jugaba en las maquinitas era la única manera de no perder porque está ese y está la técnica que es cuando apretáis los dos botones pero si la ocupáis y golpeáis perdís vida entonces tenéis que usarla solamente en caso que estéis rodeado a ver este monoculero toma 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 hasta que soy hueón lo salvé toma eso aquí para no tirar el cuchillo tenéis que usarlo a corta distancia y por el contrario si lo querís tirarla hacía así y se lo tiráis ese muro hueón pelea de lejos así que hay que tener cuidado con él toma go 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 un vistoco curación a ver una moneda vamos a tratar de sacar puntos para no toma puta mira todos estos son puntos y cu... no puta me perdí y este hueón cachate oh dios mío esta vez te has pasado la raya fuck you este es el carnicero el segundo jefe bacán este hueón me acuerdo que de chico siempre perdí acá era muy malo como para pelear con él y claro cada vez que le pegáis le quitáis una cuchilla entonces tú podías usarlas como arma pero el hueón va a tratar de recuperarla por ejemplo tenéis que dar cuidado porque el hueón siempre que lo alejáis se tira de nuevo contra ti hace ese salto y cae como de poto y te aplasta pero fuera de eso es súper pájero el mono y también tiene unos golpes a larga distancia a larga distancia pero sin las armas vale pico no no tenéis que dejar que agarre las armas porque se te pone más peludo por el alcance que agarras sabía que iba a ser esa hueón vamos a tener que hacer el penetrator hueón penetrator es como el nombre de la técnica que hace no puta voy a perder hueón ahhh me mato ya vamos en el primer continué hueón voy a tener un lector de continué ya vamos a jugar de nuevo con el primer gusto to y esta hueá se graba campo hueón cuando metí ahí otra ficha te dan una bazooka así es mucho más fácil el juego así puta sabía que iba a ser eso hueón por qué estoy tan lerdo no no eso ya lo tenemos eso sí puta voy a perder otra vida pero he ganado ahhh estoy muy quieto eso puta bastante bien un puro continué hasta este modo este mono siempre me ha ganado hueón no agarré el completo me lo perdí ahhh que cagazo bueno como sea primero continúe hey man you look pretty busy this is a good time to take nos van a tomar el garaje hijos de perra el camino infernal vamos a chayne a pegarme por la espalda mariponao ahhh esta etapa era muy bacán hueón toma el auto será mejor que te lo lleves y alguna hueá que no alcance cachate este juego tenía partes de conducción porque te creí hueón aquí la idea es tratar de atropellar a la mayoría de los huevos fue conseguir más puntos así que ah perfecto ya este es un jefe en moto hueón chucha tengo que esquivar las granadas hueón toma y tratar de atropellar no me lo pego ahora está atrás ah me comí dos hueón puta es que no lo veo ahora que se fue atrás no veo el ese hueón lo podí te lo podí pitear en el puro auto esto es cuando te caga el auto como que tenís que empezar a y es un huevo ahí está a ver si lo agarro no paso por allá en esos monos chicos no vale la pena gastar ah hueón no tengo que hacerle tengo que hacerle el combo no, tampoco funcionó tampoco no lo puedo agarrar ahí me dejó una escopeta tendré que agarrar la escopeta oh no, no lo freno con la escopeta ahí lo cagué por la espalda pegó me está yendo harto bien con este mono bueno, no lo han hecho